Bueno, estamos aquí como siempre en personalidades y sorpresas, sorpresas que nos da la vida. El señor director ha preparado el perfil de quien nos acompaña en el día de la fecha, así que preséntenos por favor. Hoy en Personalidades, Miguel Delceli. Humorista, actor y político argentino, oriundo de la ciudad de Santa Fe, Argentina. Conformó el trío humorístico Midachi durante 30 años. Sin dudas, uno de los fenómenos humorísticos del teatro argentino. En el año 2011, el trío anuncia su separación debido al inicio de la carrera política de Delceli. El multifacético santafesino se expresó acerca de las distintas facetas profesionales que lo caracterizan. Como humorista, repasó su trayectoria en la ciudad que vio nacer Amidachi, exitoso trío que integró junto a Daddy Brieva y Chino Volpato. Y en su rol más reciente, analizó el escenario político y reveló las expectativas partidarias propias. Miguel Delceli, fuiste presentado. Bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias a Dios, muy bien. Y desde aquí, desde Rosario, te recibimos con mucho gusto. Vos sabés que te conocemos como santafesino, pero de Santa Fe. Yo soy santafesino de Rosario. Y eso a veces genera un poquito de... ¿Se ve eso o no? No, no. Se puede llegar a ver, pero no en mi caso. Soy santafesino. Nací en el hospital Rivadavia, no existe más. Estaba ahí cerquita del puente colgante. Según mi vieja, el color de mi piel es porque nací medio ahogado. Me tuvieron en mi incubadora. En serio. En mi incubadora y quedé medio tostadito. Y bueno, fui a la escuela primaria en la escuela Belgrano. O sea, mis viejos vivían en el barrio sur de Santa Fe. Urquiza al 1100. Fui a la escuela Belgrano hasta cuarto grado. Y después iba a la tarde. Entonces después me pasé a la mañana en la escuela de San Cayetano. Escuela de cura. Terminé séptimo grado. Luego, después estudié perito mercantil. Ah, yo me la he. En la escuela Nacional de Comercio Domingo Guzmán Silva. Mirá qué bueno. Ahí en Vera y 4 de enero. Hay mucha gente en Santa Fe que nos está mirando. Vos sabés que tenemos en Santa Fe muchísima entrada. Así que están tomando nota de los datos precisos que nos están dando. Para los rosarinos, vos estás hablando de calles que no nos son conocidas. Pero para el público... Sí, para el Santa Fe no sé. Claro, claro, claro. Después me recibo, me pongo a estudiar contaduría. Estudié un año y medio contaduría. Dejé. Después estudié un año inglés. Dejé. ¿A todo esto trabajé en Banco Nación? Ajá. Dejé porque entré en Agua y Energía Eléctrica. Estuve casi... En el banco estuve seis meses y en Agua y Energía casi seis años. Y a los 22 dejo todo y me pongo a estudiar Educación Física. Soy profesor de Educación Física. Durante los cuatro años del profesorado hice el curso de un año de guarda vida de la Cruz Roja. De un año de instructor nacional de natación. Ajá. Y después soy juez internacional de atletismo. Y después me recibo y arranco escuela primaria. ¿Dando clases? Dando clases. En la escuela Sarmiento. Ajá. Ahí al lado de la jefatura de policía en Santa Fe. ¿Entrenaba atletas de Colón en atletismo? ¿O sea que un campeón sudamericano y una campeona sudamericana en menores? Miguel, te metiste... Y ahí nace Midachi. Llegó hasta ahí. Y ahí nace Midachi. Pero para arrancaste y nos dijiste... En cuatro frases es un panorama inmenso, ¿no? Eso es un don tuyo para expresarte y te agradezco. Pero hay tantas facetas en Miguel. Hay tantas facetas que uno no sabe por dónde meterse, ¿no? Pero la última faceta es esta que está vinculada a la actividad de la política. ¿No es cierto? Ya vamos a ir ahí. Pero... Ya lo nombraste a Midachi. Llegué hasta ahí. Pero digo, arrancaste con... No sé por qué en tu relato me pareció que la actividad física es algo que particularmente te toma o te gusta. Ya que fuiste o sos profesor de educación física. ¿Es porque ya el deporte te atraía o...? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, el deporte, el fútbol, sobre todo, desde chiquita. Jugué en la Liga de Santa Fecina, salí campeón de primera con Gimnasia Grima de Ciudadela, la tercera institución de días después de Unión y Colón. Es la otra... el otro club que se destaca. ¿De qué jugabas? De Win Derecho. ¿De qué jugás? De Win Derecho. ¿Seguís practicando? Sí, sigo jugando con toda una banda de viejos. Que llegás a... jugamos... Esto es cuando puedo, ¿no? Yo tengo martes y jueves con todos los muchachos de 50 para arriba. Yo tengo 57, cumplí 57. Chiquilines, claro. Y después los miércoles ya con un grupo de muchachos... No sé si alcanzas a verlo, pero hay un tipo que está parado... Ese sos vos. Eh, claro. Y tenés una pinta de dos pegadores terribles. Y el nieto, este... Y el nieto, este, tiene mucho más talento que el abuelo. No lo perdemos nunca, este, este, ver la pelota y salir corriendo. Yo no sé si lo puedo mostrar. A ver, señor director. ¿Se verá? Ahí está, mirá, mirá. Me sacaron esta foto el domingo, ayer. ¿Por qué no perdemos nunca esto, no? Ver una pelota y querés salir corriendo para allí. Bueno, vos estás muy bien, ¿no? Para hacerlo, pero... La pelota, como un juguete quizás para uno más chiquito, pero la pelota sorprende a chicos y grandes. Yo me doy cuenta porque por ahí cuando la pelota nuestra, la del grupo, está media gastada, siempre soy el que provee de la nueva pelota. Entonces, me doy cuenta cuando caigo con esa pelota nueva, se da ahí una cosa, unas ganas de tocar. Y bueno, y los miércoles con un grupo más joven, esto es cuando tengo tiempo y cuando puedo, ¿no? Así que, pero sigo tratando de patear. Ahora estoy armando algún que otro fútbol 5 en Buenos Aires a la noche para no perder la actividad física. ¿Mantenés el estado? Digamos, a eso iba, ¿no? ¿Tenés una rutina? ¿Tenés algo? Trato, trato. No es fácil. El auto me provoca mucho cansancio. Estoy todo el día arriba del auto, yendo, viniendo. Vivo en Santa Fe, la gente sabe que vivo en Santa Fe. Voy y vengo a Buenos Aires, pero en la semana se agrega todo este circuito de recorrer la provincia. Te cuento, ayer estuve en la rural de Rafael, antes de ayer en Reconquista con Mauricio Macri. El otro día acá en Apresida, acá en Rosario, después me fui a Buenos Aires, volví para acá. Esta semana tengo Buenos Aires congreso. El jueves tengo Casilda, que hay un congreso de soja y maíz. El sábado voy a estar en Venado Tuerto, que es la feria rural de Venado. ¿Andás más ahora que con Midachi? Un poco más, un poco más. Porque con Midachi caminaste mucho, ¿no? No, pasa que Midachi tenía lunes, martes y miércoles, quizá por ahí de descanso, que ahora ya no los tengo. Ya ahora es de lunes a lunes. Agenda completa. Agenda completa, pero muy feliz. Yo he dado un paso adelante en mi vida, eso lo dije hace tres años. Animarse a entrar en política no es fácil, porque provoca rencores, odio, increíble como la gente... A veces hay reacciones inesperadas. La mayoría de la gente me ha respondido de una forma espectacular, y el cariño que recibo en todos lados. Pero algunos se ve que se han sentido afectados o por pertenecer a un partido político o porque me haya animado. Y como mi objetivo, siempre lo digo, es tan claro y tan simple que es ayudar y hacer cosas buenas, lo hago con total tranquilidad y mucha felicidad. Miguel, ¿qué es Santa Fe para vos? Ya que hablaste tanto de Santa Fe rápidamente, ¿qué es Santa Fe? Todo, ¿no? ¿Qué es Santa Fe? ¿Por qué no Rosario? ¿Por qué no Buenos Aires? ¿Naciste, claro? Es bueno, está... A ver, no están mis viejos, ya fallecieron, están mis hermanos, están mis amigos de toda la vida, son tus calles, ¿no? Hay una canción de Rubén Blas que se llama Patria, escuchala, y habla que tu patria es el árbol, el barrio, tu casa, la casa... Las cosas siempre forman parte de tu alrededor, que es un poco tu cobijo, ¿no? Suelen decir el lugar de uno en el mundo, ¿no? Sí, sí, y por eso es lindo viajar y volver. Hasta cuando uno hace un viaje demasiado extenso, nos pasó en la primera gira, me acuerdo, con Mirachi, tuvimos como casi dos meses por Colombia, Venezuela, Dominicana, Cuba, Perú, Chile. Realmente eran unas ansias de volver, unas ganas de regresar. Estaba todo lindo, pero quiero volver a casa. Todo lindo, pero hablan español, pero hablan otro idioma. Sí. Con el guayoyo, estoy arrecho, y oye que tú sabes, toda una... La pasamos muy bien, sufrimos mucho, porque no nos conocía nadie, o sea, había funciones, que había muy poquita gente, pero con esto te quiero decir que cada uno disfruta del lugar del cual pertenece. Yo, en este caso, de Santa Fe no me muevo. Y estoy muy bien, así que... Estos afectos externos, estos afectos, digamos, como bien dijiste, la calle, el árbol, la plaza, la escuela, no sé, tantas cosas, ¿no? Que son afectos... Internamente seguramente hay afectos... Por ejemplo, hablaste de tus padres que ya no están. ¿Cómo fue aquello de tu niñez? De lo que tenés memoria, de cuando tenías cuatro años, cinco años, de ahí en adelante, en tu casa. Mirá, yo fui un hijo bastante simple. Me acuerdo que para mi cumpleaños, o para Navidad, cuando venía Papá Noel, los regalos de Reyes, siempre pedía lo mismo, una pelota o la cartuchera de Cowboy, porque yo veía a Gingüez cuando era chiquito. No sé si alguno... Porque se ríen, algunos hacen todos los pibes. Somos todos jóvenes acá. ¿Te acordás de Gingüez, Nero? Bueno, Gingüez era una especie de James Bond con Artemio Gordon, una dupla que... Y bueno, yo siempre... Bueno, daban Laramie, daban el hombre del látigo, toda una serie de todas de Cowboy. Así que yo pedía el revólver con cebita, la cartuchera, el sombrerito. Con eso ya era un Cowboy. Con el sombrero y la cartuchera ya eran Cowboy. Y si no, la pelota. ¿La pelota qué? Y me acuerdo una alegría muy grande que tuve cuando me compré el primer par de sacachispas que me las llevó de regalo. Que era un botincito negro, todo de goma, que se te rompía a los 20 días, ya no había más botines. Era un lujo. Pero, a ver, hijo de dos laburantes. ¿Vos eras el hijo de mamá, el hijo de papá? ¿Qué eras vos? No, de los dos. Mi viejo, con mi viejo quizás fue una relación no distante, pero de padre e hijo, no de amigo. Me parece que todos aquellos de mi edad hoy hablan de que tu viejo... Me acuerdo una vez el Curagati de la Escuela de San Cayetano me metí un par de varillazos porque yo me portaba mal. Qué linda manera de dar cátedra, ¿no? No, pero bueno, uno se portaba mal y sabía que era... Educación con sangre. No, no, era candidato, era dirección. Y bueno, te metí un par de varillazos ahí en las patas y encima se me ocurrió contarle a mi viejo. Mi viejo me metió tantos voleos, ya sabes dónde. Así que después no conté más nada. Pero mi viejo, un trabajador bárbaro, muy honesto. ¿Cuántos hermanos me dices? Somos cuatro. Cuatro. Mi viejo jubilado de Banco Nación. ¿Y vos eras el payaso de la familia? Yo era medio payasito en casa. ¿Ya, de arranque? Era por una mezcla de... Por un lado era tímido, porque la maestra de mi escuela primaria me acuerdo que a mi vieja le dijo, su hijo es muy tímido. Mirá, se equivocó largo, se equivocó fiero. Se equivocó fiero. No, a ver, la vergüenza tiene mucho que ver con la experiencia. Cuando te empezás a animar a... A romper una barrera, ¿no? Sí, cuando empecé a darte cuenta que somos todos iguales, que sobre todo creo que el Instituto de Educación Física fue el lugar donde yo pude dar todo lo que yo tenía adentro. Fue una carrera que yo cuando me recibo, yo me recibí de exitoso. Una carrera que me permitió mostrarme tal cual era, en colonias de vacaciones, con los más chicos, disfrazarme en la fiesta final. Y empecé toda una cosa ahí de actuación. Y es decir que ahí formamos con el chino un dúo, el dúo de los comisiones, que empezamos a actuar en Las Peñas, con otros pibes más que tocaban la guitarra, así, Cuquena, una piba que cantaba. Y después quedamos como dúo. El dúo se llamó Los Comis Serios. Yo era el cómico y él era el serio. Está bien, ¿eh? Y después en una de estas tantas peñas lo conocemos a Daddy y ahí nace Migachi. Pero el Instituto es una... El profesorado es una carrera que te vive abriendo la puerta hasta vos poder exteriorizar lo que sentís sin temor a hacer el ridículo. Y eso es fenomenal, ¿no? Miguel, ¿y qué se respiraba en tu casa? Imaginate vos, pastor, recibiendo te de profesor de educación física, lo que pueden ser las mis y todo eso. Sería bueno para hacer algún free flag o esas cosas, ¿no? No tenés que ponerte taco alto y peluca tampoco, tranquilo. Pero, ¿y qué se respiraba en tu casa? Además de, por lo que contaste rápidamente, cierto aire de severidad, de respeto que se imponía. ¿Se respiraba, por ejemplo, temas de la política o no? No, no, no. No, mi viejo me llevaba a misa, era una familia católica, hemos ido a misa. Me acuerdo que íbamos los sábados a las seis de la tarde a San Francisco. Donde después me terminé casando, fíjate. Y si no, domingo a las siete en Santo Domingo. Bueno, eran las misas que por lo general íbamos. O sea, era gente... Mi vieja también trabajaba en Agua y Energía. Ajá. Era empleada administrativa. Y mis hermanos, mi hermano mayor, después se termina yéndose a Vera, al norte de Santa Fe, como bancario. Fue bancario toda la vida. Mi hermana maestra. ¿Y él está ya? ¿Él está en Vera? No, después lo traje para Santa Fe. Ajá, ajá. Después mi hermana maestra, después se casó y ya se dedicó a los hijos. Ajá. Y mi otra hermana discapacitada, que está hoy con mi otra hermana. Familia normal de barrio, como cualquier otra. Pero criado sin envidia, sin... Y tu vínculo con... Porque vos, yo creo que, yendo ya rápidamente al grupo, ¿no? Del grupo vos sos tal vez el más musical, el más vinculado a lo musical, si yo lo veo bien. ¿Qué es lo que... ¿Cómo te involucra, o vos te involucrás en lo musical? No, yo cantaba de pibe, me encantaba cantar en casa. Yo me acuerdo que había un combinado, ¿te acuerdas lo que era un combinado? Sí, claro. Un aparato grande, que era radio, y se ponía el disco de pasta. Y por ahí ponían la pilita de disco y iban cayendo de a uno. Por ahí caían todos juntos, ¿viste? Entonces, todos vivieron más o menos lo mismo. Y yo me acuerdo que dejaba el foquito que había ahí. Mi casa era bastante rara, porque era de cocina, el pequeño living, que había todos juntos. Pero era otro living allá al lado del garage. Así que, ¿viste? Me acuerdo que comían en la cocina y me decía, vamos al living a tomar un café o a levantarse para caminar 10 metros. Pero bueno, y dejaba un solo foquito, ponía un tema, me acuerdo que era el grupo que llamaba Exuma. El tema, digo, esto para algunos locos de mi edad, Delicias de la Luna de Montberry. Y yo me acuerdo que hacía la imitación en inglés. Algunos no sabían una palabra en inglés, pero bueno, todos se mataban de risa conmigo ahí. Después, mi infancia era ir a pescar. Estaba cerca del Parque del Sur, del río, ahí en el Náutico Sur. Para el que conoce Santa Fe, estoy, estaba ahí siete, ocho cuadras del río. Cerca de lo que sería la cancha de Colón. Claro, de la cancha de Colón, un poco más para allá, sobre la avenida Urquiza. Hacía dos cuadras J-Paso y cinco cuadras más, estaba en el río. Y jugaron la pelota, en los campitos, en los baldíos. Eso fue, tú niñez. Mi niñez fue todo así, en la esquina, jugaba con pelota de trapo, con la de goma esa, con rayitas. Y después jugábamos a la bolita, figurita, mete gol, trompo, yo-yo. Fui campeón de yo-yo Fanta en la placita Prigles. No, no se rían de todo lo que yo digo, porque al final... Esta gente no entiende nada. No entiende nada. Yo-yo es muy egocéntrico, no yo-yo. Miguel. Eran lo que es el valero. El otro día me compré un valero, tengo un valero. ¿Y un día formaste tu familia también? Después, bueno, nace Midachi y todo. Después de Midachi. Después de Midachi, bueno, nacen los noviazgos, todo ahí. No antes. Daddy ya estaba casado, Daddy se casó joven. Y el chino y yo nos conocimos con nuestras mujeres en el Instituto de Educación Física, son profetas. ¿Y a qué edad tuya arranca Midachi? A los 25. Ah, a los 25. A los 25. Ah, ajá. Bien. No, no, porque, digamos... Me casé a los 29. O sea, lo estiraste bastante al proyecto Familia. No, bueno, pero es que a los 25, ahí me pongo de novio, estuve cuatro años. Ajá. Y habíamos empezado ya a viajar, no tan lejos, pero todo lo que era pueblito cerca, pero nos tocaba barrer galpones y teatro que nos usaban. Preparar todo, claro. En pueblos que estaban prácticamente en desuso. Miguel, ya vamos a ir a los Midachi. Hacemos una brevísima pausa, señor director, para respirar por todo el caudal de material que nos entrega Miguel del CEL. Qué personalidad, ¿eh? Cuántas cosas. Yo procuro ir un poquito más adentro y el tipo enseguida me tira la pelota afuera, ¿viste? Tiene una habilidad bárbara. ¿De qué juegas vos? El win derecho, claro. ¿Sabés qué dicen? En mi tiempo, yo soy un poco más grande que vos, bastante. Pero el win derecho... No creo. El win derecho, para ser win derecho hay que ser loco. Tenés el marcador de este lado, pero del otro lado tenés la raya. Te marcan de dos, así te aprietan contra allí, ¿no? Entonces, siempre a los win derechos, o wines, también el izquierdo, aunque eran menos habituales, se los trataba como el loco Hozeman, el loco tal, ¿no es cierto? No, pero yo no, yo desbordo y centro. Desbordo y centro. Esa era mi condición, mi cualidad, le pego bien a la pelota. Y así que cuando ganamos el campeonato, el 9 que teníamos, que era un grandote oficial del ejército. Se la tiraste todo vos. Que estuvo en Malvinas, en el negro Altamirano. Creo que ese torneo metió 28 goles. Y 20 han sido de cabeza. Esto para que vea cómo lo surtíamos entre el corchito Iriba que jugaba por izquierda y yo, a ese grandote que metía todos los goles. Enseguida nomás. Tratamos de conocer un poquito más a Miguel del Cel. Hoy una figura importantísima dentro de la política de nuestro país y particularmente de nuestra provincia. Ya regresamos. Gracias, señor. Hoy una figura importantísima dentro de la política de nuestro país y particularmente de nuestra provincia. Hoy una figura importantísima dentro de la política de nuestro país.